Señorías de la intervención de los portavozes, y así se ha anunciado, se ha producido una modificación del texto original, que para someter a votación debe contar con la unanimidad de los grupos. Pues siendo así, someto a votación el texto convenido por los grupos. Solicito votos a favor. Gracias, señorías. La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad. Con esta votación, y tras el turno de explicación de voto, señor Pujante, ¿va a utilizarlo? Señor Navarro, lo tiene. Turno de explicación de voto.